Estás escuchando Lola Paloso Radio. Se compra colchones, tambores, refrigeradores. Esto es Parlante por Lola Paloso Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos o encendemos un Parlante más en Lola Paloso Radio. Mi nombre es Edgar Alcázar y estoy en compañía, como siempre, de Sergio Godoy. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, mi buen oso? Aquí estamos felices de estar en Cervecería Bazooka. Ya saben, a través de Parlante de Lola Paloso Radio, estamos bien contentos de recibir una invitada de lujo. La primera invitada de lujo, bueno, ya lo hemos tenido, pero ahora nos toca una invitada. Es que bueno que la vamos a recibir en un momento. Invitada de lujo e inclusive la primera canción que escuchamos fue su nuevo sencillo, Me La Pelas, que salió el 10 de febrero, una gran fecha, por cierto. ¿Por qué? Porque es mi cumpleaños, pero bueno, vamos a presentar a nuestra invitada, la gran Jessy Bulbo. Jessy, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Jessy? Gracias, gracias. Gracias, México. ¿Ya habías venido alguna vez aquí a Cervecería Bazooka? Creo que a un Halloween, ¿no? Y ni al guajol investida de Cruella, me la pasé así cosiendo toda la tarde para llegar y irme como en dos minutos, porque me puse bien malita. Horrible. Creo que todos acabamos esa vez, pero qué chingón tenerte por acá. Vamos a estar platicando un poco acerca de ti, de tu carrera, todos los proyectos que tienes, te he visto muy movida, por ahí tenemos amigos, creo que en común con los que estás haciendo proyectos, que ya hablaremos al final. Pero, pues, hablemos de esta Rola Noso. A ver qué. Sí, nos quieres comentar acerca sobre este nuevo sencillo. Me la pelas, es una canción como pueden ustedes imaginarse muy profunda, habla de cosas muy importantes en la vida. Pues, es como, la tenía ahí arrumbada en el, en, como en la bola de canciones, porque no pensaba sacarla, pero me buscaron de una serie que querían una Rola Punk, para, como Rola del protagonista, del protagonista. Y, este, entonces yo dije, a ver, esa le queda. Y, entonces, la mandé y me dijeron, no, otra. Y, entonces, ya, pues, como ya estaba lista, pues, la subimos. Y esa es la historia. No me la pelas. Y, esta, esta canción, o sea, la tenías de alguna producción anterior. No, más bien es que, como me empecé a llevar mucho con el bajista de Kinky, porque lo empecé a tosigar que me enseñara de béisbol. Yo no tenía con quién aprender de béisbol, y ese güey siempre estaba publicando cosas de béisbol. Le empecé a decir, oye, ¿dónde veo los juegos? Oye, ¿quién es ese güey? ¿Qué significa? No sé qué mamás. Pues, obviamente, no me contestaba todo, pero, de repente, me daba, así, el avión, eso. Y, un día, me mandó un, así, por WhatsApp, un audio, así de, oye, mija, deberías hacer una rola bien punk. Así de, me la pelas, me la pelas. Y, yo, ya, la hice, o sea, de, como de que no tenía nada que hacer ese día, y me puse así a hacer esa madre, toda, como, pues, la neta, o sea, nomás por desmadre. Y, yo, es que ya no hago rolas punks. Entonces, cuando me dijeron que necesitaban una rola punk, dije, pues, es la única que he hecho recientemente, porque, así, ya, yo ya pienso en, en, como señora que soy. Sí, o sea, sí, pues, güey, ya casi tengo 50 años, o sea, pues, ya. Pero creo que lo punk nunca se va, ¿no? A algunas personas nunca se les va. A mí ya se me fue desde un chingo, o sea, ya. Y bendice a Dios, porque tampoco es que me encantaba. Yo creo que nunca me gustó, pero, o sea, bueno, soy, tengo, hay una parte de mí que es punk, o sea, no sé qué es, si eso es como resentimiento, o locura, o no sé qué es, que cuando lo hago, pues, a alguna banda le gusta y le hace gracia y todo eso, pero a mí no me gusta sentirme así. No es como mi estado favorito. Pero esto digo que nunca se va, porque ahí lo tienes escondido, entonces nada más es como. Puede que esté escondido, o puede ser que sí, realmente haya curado mis resentimientos y ya no esté resentida y ya, pues, quiero así escuchar música romántica. O sea, ¿estás en ese mood como romántico? O sea, ¿traes esa, ese vibe ahí o qué? O sea, últimamente lo que más oigo es jazz, así, esa madre me atrapó, y jazz de los 50s, o sea, que lo más meloso, ¿no? Así de que me gusta como el jazz popero. Entonces, pues, o sea, oigo pura música, bien relajante. Y este, de lo más moderno que oigo es Afro Hit, que también es así súper relajante, o Lo-Fi, y que también es así. Lo-Fi. O sea, oigan pura que sea relajante. O sea, todo el día estoy acá. Y salgo a tocar y la banda, quiere enloquecer. Y yo así, a ver, cálmese, pásale. Y ya hago puras rolas que a todo el mundo le dan huevísima. Entonces, pues, bien, todo normal. Pero a ti son canciones que a ti te gustan y es suficiente, ¿no? No, yo soy muy feliz. O sea, creo que sí estoy en una de las etapas más felices de mi vida totalmente. Sobre todo en términos musicales. Porque como que una de las cosas que sufrí mucho, sufrí muchas cosas, ¿no? O sea, yo empecé a tocar como sin, casi sin vocación. O sea, como que mi vocación era ser bailarina o escritora. Eso sí hacía desde niña y era algo a lo que yo sabía que era buena. Pero cuando empecé a tocar era como así de que, ah, porque tengo un amigo que me dijo que, pues, lo intentara. Y lo intenté y de repente ya estaba firmada con una discera transnacional. Y yo así de, güey, esta madre yo ni sé hacer. O sea, no sé cómo se hace. Así, no tengo idea qué estoy haciendo. Entonces, lo fui como medio tratando de arreglar en el camino. Y cuando, como que no le agarré el pedo, no estudié suficiente, no le entiendo bien. Y le batallé mucho, sobre todo a cantar. O sea, me hacía sufrir un chingo cantar porque no entendía cómo se hace. Y tomaba clases y no les entendía a los maestros y los sufría un chingo. Así, mucho, mucho. Hasta que por fin encontré un maestro que sí ya le entendí, pero esto tiene cuatro o cinco años. Y fue así súper liberador porque, o sea, cuando piensas que algo que quieres hacer no te va a salir nunca, es muy triste. O sea, me deprimí mucho. ¿Y qué amigo fue el que te impulsó? Según yo, ¿sabía era alguien del paté de...? No, de los psicóticos. De los psicóticos, ¿verdad? Uh, así es. En la prehistoria estamos hablando de mil novecientos noventa y qué, cuatro o cinco por ahí, güey. Ajá. Yo tuve un novio que era bajista de los psicóticos y ese güey era fan de muchas bandas de garage de puras chavas. Entonces él me decía, deberías hacer una banda de garage de puras chavas. Y yo así de, güey, yo no sé nada de música. Me decía, ¿haces viejas tampoco? O sea, oye, ¿cómo tocan? Y yo así de, neta, yo no entendía la diferencia entre una banda que tocaba chido y una que no. Así, yo no sabía la diferencia. A mí se me hacía que se tocaban increíble estas viejas. Y ya cuando vi lo fácil que era hacerlo, dije, ábrale, qué loco. Creo que justo ese género es como que... Para hacerlo mal. Exacto. Si lo haces bien... Ya no es garage. Exacto, ya no es garage o ya no es punk, ¿no? Pues sí. Entonces es como que... La otra vez sacaron un... Yo cambié un poquito rápido. Bueno, pero hay como naturales, ¿no? Exacto. Y banda que agarra... Es como la pelota. Así de que les das una pelota de lo que sea y en cinco minutos ya están... Son súper pros. Pero ese género se presta un poquito más como a irle aprendiendo, ¿no? Pero en algún punto tienes que saberle. Pues es que hay muchos pros. O sea, digo, está todos los imitadores... El garage supone que es imitadores de los Kings, los Beatles y los Rolling. Y hay bandas que así tienen unas rolas buenísimas y que realmente... O sea, sus grabaciones están muy chidas. Y... O sea, sí me di cuenta que no es tan difícil hacerlo así. Pero... Pues luego, luego me empezó a ganar la ambición. Todo, llenar estadios, todo. O sea, también eso. Pero sobre todo así ya sabes. Me puse acá de que yo quiero ser virtuosa y quiero hacerlo bien y quiero más. Y quiero... Sí. O sea, quiero respeto y quiero... Pura mamada. Me confundí un chingo. Sufrí mucho. Y ahorita ya me liberé, creo. Y entonces ya me siento mejor. Porque también creo que el... Como que el ambiente... O el... Sí, el ambiente musical es cerradísimo, ¿no? Aquí en México o... Pues no, yo creo que eso depende de cómo seas tú. Cómo te muevas. O sea, en todos los ámbitos de todos. Y tú... O sea, llega el típico que no sabe qué pedo y todo el mundo lo ama. Ya sabes. Sí, sí, sí. O sea, como que eso pasa en todos. Yo he tenido muy buena suerte. Yo tengo esa cosa que le dicen don de gentes. Y entonces, pues yo así como que a donde llegaba siempre era como... A mí me... Desde que empecé a tocar a mí me mandaban así de... A ver, consigue ride de regreso. ¿No? Para llevar. Porque entonces traíamos un chingo de amplis y cosas y así de... Consigue un coche. Y yo así de... Amigos, ¿quién nos lleva? Y pues ya así... O sea, era como que... Oye, ¿y tu primera tocada cuánto duró? ¿Cómo estuvo? Porque normalmente como que la primera tocada de todos los grupos es un desastre, ¿no? Sí, no, no, mi primera, buh. O sea, te he hecho la última. Dejémonos en las primeras cinco. En un cumpleaños de mi hermano rentó una bodega en La Condesa y así, pues sí, o sea, como que conseguimos cosas prestadas y tocamos ahí para... Así para su cumpleaños. Y fue horrible, horrible, horrible para el público sobre todo. Pero pues yo me la pasé bien. O sea, ni modo. Y en contraste a esa, ¿cuál fue así el que digas el foro más chingón donde recibiste como el apoyo que yo creo que dijiste, no más, no puedo creer que tanta gente pues me escuche, ¿no? Sí, pues el Vive Latino, por ejemplo, sí, eso fue... Ah, huevo. Eso fue, o sea, como de... ¿What? En el Foro Sol, dentro del escenario, uno de los escenarios. Sí, o sea, el Foro Sol fue muy impresionante, sobre todo la primera vez, porque era el escenario donde era la recta. Y pues yo abría escenario y yo había ido un día antes a ese mismo escenario y cuando llegué, pues estaba así de que caminabas y caminabas y caminabas y caminabas y caminabas y el grupo te quedaba así chiquito y seguías caminando, seguías caminando y ya empezaba la gente, ¿no? Así como por la consola. Entonces dije, oh, no va a haber nadie. Y de repente llegué a probar ese día, el domingo que yo abría y ya había gente. Y yo dije, ah, bueno, por lo menos cinco ya hay. ¡Ah, chingón! ¡Qué bueno! Ya, cuando menos mis primos vinieron. No manches, cuando salí y me asomo a esa madre, no se le veía el fin, no se veía el fin de la gente. Hay fotos así de que neta no ves dónde acaba la banda. Sí, atascada. Ajá, sí, sí. Y dicen, o sea, decían así de que empecé a tocar y que la banda empezó a correr así. Y yo, ¿me quedé neta? No manches, sí, o sea, eso fue muy impresionante. Lo que siguió de eso fue muy decepcionante porque eso fue como el pico de mi carrera y luego empezó a bajar y no ha terminado. Entonces, como que fue muy sacante de onda porque les encantó mi primer disco y luego todo lo demás lo odiaron. Bueno, no, lo odiaron, pero fue como, ya sabes, entonces como que fue loco. Que yo dije, bueno, ya de aquí a Glastonbury y no. Pero fue, ¿crees que fue más por que en algún momento fuiste cambiando como de género, no? No te encasillaste tanto. Yo creo que fueron muchos factores. O sea, el momento en el que salió mi primer disco era justo el momento así en que estaban los duetos a todo lo que daba. O sea, yo era dueto con Alexis, ¿no? Para empezar. Ajá. Entonces, pues, la banda estaba yendo cosas parecidas. Estaban yendo White Stripes, o sea, estaba súper de moda el rock. Era como así mainstream. Estaba, este, The Hives, The Strokes, toda esa onda. Entonces, cuando salió ese disco, caímos perfecto en lo que la banda estaba oyendo. Y como que, pues, este disco a mí me encanta. Creo que tiene mucha energía y mucha onda. Sí. O sea, fue como un gran acierto. Y aparte está Nuevos Ricos, con el apoyo de Emi. Todavía como una disquera bastante fuerte. Que, pues, o sea, ya venía en, digamos, en decadencia por todo lo que pasó después. Pero todavía tuvimos apoyo de Emi. Y como que... Pero justo como Nuevos Ricos trajo todo esto. Exacto. O sea, como toda esta nueva ola, ¿no? Titán, esta María Daniela. Exacto. O sea, Nuevos Ricos fue un hype. Sí. Y yo logré, o sea, colarme a ese hype. Y aparte era momento de rock. Y aparte momento de indie, ¿no? Del indie. Sí. Ajá. Alternativo. Y luego... O sea, todo como que se dio. O sea, fue así un... Se juntó todo para que ¡pum! Y después de ahí, todo empezó a echarse para atrás. O sea, yo como que para mi segundo disco, traté de hacer lo que a mí me parecía que era lógico... Después de... La lógica continuación. Y vi que la banda ya... O sea, por ejemplo, a Nuevos Ricos ese disco como que no les gustó. Eh... Como que... No, o sea, a Comal no le fue mal, pero... Pues no, no, ya no fue lo mismo. Fue más como sencillo más que el disco. Y no fue lo mismo que Maldito. O sea, ya no... Ya no fue el mismo éxito. O sea, ya como que le había empezado a bajar un poco. Nuevos Ricos dejó Emi y se volvió Intolerancia. Que también Intolerancia no nos daba... No nos dio... O sea, sí nos dio apoyo, pero pues no era la maquinaria gigantesca de Emi. Entonces, como que ya Nuevos Ricos también venía cerrando sus puertas. Nosotros, o sea, no sé si no le atinamos a lo que el público quería escuchar en nuestro segundo disco. Pero, pues no, no le fue tan chido. Y ya para el siguiente disco, ya sin disquera ni nada, yo ya me puse directamente experimental. O sea, yo dije, no, pues se van todos a la verga. Yo voy a hacer pura cosa que así que les cague a la madre. Y este... Pues ya mi siguiente disco sí... Básicamente, pues no... O sea, yo no esperaba nada de ese disco. Dije, cuando salga todo el mundo lo va a odiar. Y nada, lo tocamos en el Vive Latino. Nos llevaron a tocar a Francia. Nos llevaron a tocar al Gabacho. O sea, de que sí le fue muy chido a Telememe. ¿Te parece que vayamos a alguna canción, tú dinos a cuál, y regresando hablamos sobre ese segundo disco, todo ese proceso creativo así de... Y que nos la pede la ambulancia porque... Y que nos la pede la ambulancia. ¿Estás escuchando Lola Paloso Radio? Continuamos aquí a través de Parlante en Lola Paloso Radio con nuestra invitada Sayessi Burgo. Acabamos de escuchar esta rola llamada Belzebú, si no me equivoco. Nos va a estar contando un poco sobre esto. Estamos platicando fuera del corte también acerca de lo del disco, ¿no? Que estaba diciendo. Pero si quieres, cuéntanos acerca primero de esta rola. ¿Por qué la elegiste? ¿Qué te parece? ¿Por qué? Belzebú es una rola de... Este disco, Telememe, fue como el tercero del grupo que éramos Martín Tulin en la producción. Alexis Ruiz, que es arreglista y productor. Bueno, también Martín es arreglista y productor. Y yo, que soy ahí la que da la cara. Ay, sí, la fachada. La fachada del chico. La fachada del chico. El ornato. Entonces, este... Esta rola, Belzebú, permanentemente. Y yo primero... Son rolas que hizo Alexis. Fue la primera vez que sucedió eso. Porque casi siempre pasaba que yo llegaba con una rola ya hecha guitarra y voz. O bajo y voz. Y ellos le hacían el arreglo encima de mi... Como de mi esqueleto, ¿no? Pero esta vez Alexis me mandó tres rolas. Una de ellas Belzebú. Y entonces yo le hice la letra sobre... Sobre lo que él me mandó. Y entonces, en ese tiempo yo estaba bien clava. Leyendo un libro que se llama Un curso de milagros. Y entonces en ese libro decía que en realidad lo que los cristianos llaman Satanás es el ego. Y entonces a mí me sonaba como de que chale, que degradante, ¿no? O sea, de ser Satanás a ser el ego. Chale. Entonces esta rola se trata de esa madre como de que... Así de que... ¿Qué vulgaridad? En lo que ha caído el diablo. Y ahorita fue... Justo en el corte hablábamos de lo... O nos hablabas de lo complicado que es como atinarle, ¿no? Lo difícil que es para un grupo, un artista. O lo difícil que debe ser o lo estresante es sacar un disco o algo y saber si va a pegar o no. O puede ser que a ti te guste y a la gente no. O puede ser que a la gente sí tú lo termines odiando. Totalmente. Creo que lo más difícil de cualquier cosa que hagas en la vida es balancear tus... O sea, que no te saque de onda lo que dice la gente. Para bien o para mal, ¿no? O sea, que realmente ser impermeable, o sea, la opinión de los demás realmente te valga gorro. Porque es bien loco. O sea, a mí todo el mundo me dice, pero a ti todo te vale madres. Y así, güey. O sea, lo mejor demuestra es que te vale, ¿no? O sea, ellos creen que me vale madres porque no me ven diarios. Haciéndola de pedo por todo, ¿verdad? Es que eso es bien loco, ¿no? Porque, o sea, todo así que me ven que me subo al escenario y grito me vale madres. Y tú dices, ¡ay, sí es cierto! Y tú dices, pues no. O sea, no. Es bien difícil que de veras te valga madres. O sea, todo te importa un chingo, todo te estresa, todo te pesa. Y cuando dependes de la opinión pública, básicamente, o tú crees que dependes de la opinión pública, estás tratando de congraciar lo que tú quieres hacer con lo que los demás quieren. Y luego te enojas y ya no quieres eso, pero los demás te lo exigen. Pero tienes gente que depende de ti, que lo hagas porque si no, ¿y no es qué? Y es como estar siempre, ese balance de fuerzas entre la opinión de los demás y la tuya. Es de, yo creo que de las cosas más difíciles de hacer en la vida, ¿no? O sea, y no solo del, o sea, del público en general, que pesa un chingo, sino de la gente que trabaja contigo. Sí. Esta parte de la autocrítica a ser, ¿no? A ser súper complicado. O sea, sí, está cabrón. Porque si vienes a lo mejor de un éxito y te dicen, ah, todo es felicidad. Y el siguiente disco, todo lo contrario, tú no crees que sea. No le destreseaste. Exacto. Pues a mí sí me gustó y cómo lo ven. El poder de convencimiento, ¿no? Y qué hago, ¿no? O sea, ¿qué quieres? ¿Tiramos este disco a la basura? O ya hago otro. O sea, tú no estabas aquí para decirme qué hacer, tampoco, ¿no? Y si me hubieras dicho, me hubiera gustado. No, es como, sí, es bien difícil. Y creo que todo, o sea, qué padre porque a los que vemos más, o sea, las estrellas más brillantes y rutilantes, este, pues les fue bien. Lo hicieron bien, latinaron, creemos eso, por lo menos eso vemos o eso pensamos. Entonces pensamos así como, ah, yo quiero una carrera como la de esta persona, ¿no? Pero pues no vemos las, todos los de abajo de la pirámide que estamos así sufriendo porque no tenemos la carrera de Beyoncé. O sea, que es una mamada. Y este tercer, y este tercer disco es para ti, siempre hay como buena, como mamá y el hijo favorito, ¿no? Por más que digan que no, siempre hay uno. Este será tu, por la onda de que fue como ya de onda independiente y ya te aislaste de... No, mi disco favorito siempre es el más nuevo. Y mi rola favorita siempre es la más nueva. Tiene esa onda de frescura, ¿no? O sea, como de que, por ejemplo, ahorita me la pelas, pues la está, o sea, todas las rolas que ahorita estamos poniendo, que yo antes no tocaba, pues ya estoy así de bien feliz y son mis favoritas. Y las que ya no aguanto son así las que no he podido dejar de tocar desde que salieron. O sea, por ejemplo, el zapito, ¿no? O sea, como de que ya, güey, no, no. Ya, por favor. Todos los pinches días alguien, ¿y qué, y qué, y qué, y qué? Oye, pero haces todo también así, a nada de rehacer un disco que te hayas arrepentido y hayas dicho así de, no mames, como que no va por esa línea. La neta, pues sí, yo creo que te puede pesar que dices, ya me deprimí, vale madre, ya no quiero hacerlo, o voy a hacerlo desde otra vez, pinche base de nuevo, y a darle, ¿no? O sea, ¿te ha pasado esa frustración? Sí, como todas las veces pasa. O sea, no hay un disco que salga que no tengas dudas y que no hayas pasado por ese momento así de, esto está horrible, lo estamos cagando. O sea, siempre pasas por eso. Pero, o sea, todos mis discos, cada vez que saco un disco nuevo, bueno, ahora estoy trabajando por sencillos, pero bien seguido vuelvo a oír mis discos, y sí llega un momento en que digo, no mames, sí están padres, sí me gustan, o sea, sí, con todos tengo como el gusto, ¿no? Pero creo que hay un momento en el que tienes que decir, ya. Y yo soy muy sencilla para eso, o sea, como que me gusta hacer algo y dejar que los demás se involucren. ¿Qué haría yo? Ni siquiera sé, no tengo idea. Entonces, como que digo, pues sí, ya, que salga así, y si no les gusta, pues no les gustó, y si les gusta, pues ya les gustó. Entonces, es que estar adivinando, y yo veo que sí hay mucha banda que tiene como algo de claridad, y tiene mucho drive en su claridad, y lleva las cosas así a donde quieren, ¿no? Entonces, como que, órale, qué loco, es estar padre hacer así, ser así. Pero yo, la mayoría de las veces, no, mi drive no llega más que dos pasitos, así de, oigan, y si le hacemos, no. Ah, bueno. Ok. Ok. Y ahorita comentabas mucho que estás ahorita trabajando por sencillo. ¿Tú crees que ahora ya con todo esto de las plataformas, o sea, la nueva, ahora sí que ya el lanzamiento, ya los discos, es muy difícil que la gente escuche un disco completo. Sí. O se vaya ya más por el playlist, ¿no? Y va agarrando, y va por sencillos. Creo que ahora ya es el momento. O sea, yo me acuerdo cuando los discos, que no te quedaba otra más que comprar todo el disco, ni oías todo el disco, o sea, era raro el disco que sí dejabas completo. Sí, se rayaba siempre, ¿no? La canción. Ajá, tu canción, o sea, ya sabías cuáles eran tus tres de este disco, y del otro lado una. Exacto, y te hacías tu cassette, o sea, porque la neta, o sea, hay muchas cosas, hay muchas rolas que son, pues, paja, ¿no? O sea, para, en la época del disco, más, porque me tenían que llenar un disco, entonces muchas, muchas bandas hacían tres discos al año, muchas rolas eran paja, o sea, la neta, ¿no? Yo creo que ahora, pues, ya nos ahorran esa paja, lo cual agradezco, la verdad, se me hace que, bien, saco muchas menos rolas que si tuviera disquera, por ejemplo, o sea, hago muy poquitas rolas al año, y Alexis, que es con el que ahora estoy trabajando otra vez, es un atascado y quiere sacar cinco versiones al año de cada rola. Así de, esta con esta tarola, y esta con este efecto, y esta con esta caja de ritmos, y esta con esta no sé qué, y yo sí, sí, pero como yo sé que nunca la sacaba, porque es un atascado, entonces como que digo, sí, 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 ándale, hazla, yo la subo, y ya, ¿no? Pero entonces ya, por fin, logramos terminar una rola y la subimos, y para mí es un éxito, porque antes me tenía que esperar un chorro de tiempo para terminar un disco, y luego lo sacabas todo, y a la semana ya nadie se acordaba, y así, ¿cuándo el próximo? Sí. Entonces, es horrible eso, así de pasártela cuatro años trabajando en un disco para que al mes ya nadie se acuerde de que sacaste un disco. Entonces, no, o sea, mil veces mejor así, la verdad yo sí agradezco eso, que hago, así saco una rola, le hago su fiestita, a la banda le gusta o no, que, pues, o sea, eso también sucede, y este, ya la siguiente rola cuando sale, pues ya tiene su propio momento y fiestita y lo que sea, y no tiene que entrar en el mismo concepto, puedo hacer de chile, de mol dulce y manteca. Eso también es súper importante, porque ahora sí, al enviar sencillos no tiene que ser algo, es que antes eran los discos que iba todo ligado y era sobre un tema. Y también porque es más fácil, o sea, cuando estás mezclando diez rolas, pues es más fácil si todas tienen más o menos el mismo sonido, y, o sea, te van a cobrar menos horas de mezcla. Sí, eso es cierto. Entonces, ahora ya no, o sea, como que puedo trabajar, y pues todo el mundo está trabajando ya directamente casi en el celular, las rolas le están mezclando, ¿no? Entonces, pues ya. Estás escuchando Lola Paloso Radio. Y estamos aquí de regreso en Parlante desde Lola Paloso Radio. Lo que escuchamos fue hasta siempre de la gran Jessy Bulbo, y pues aquí seguimos. Aquí seguimos, te quería preguntar también, Jessy, acerca de, pues cómo la banda ahora está creando música, ¿no? Hace una semana platicaba con unos amigos ahí de una banda llamada Metal Blade, saludos, de cómo ellos creaban música hace más de, pues qué, 20 años, desde que empezaban a conectar esta onda con los Bulbos, literalmente con Jessy Bulbo, y sentían delicioso ese sonido de conectar el amplificador y de sentir diferente el sonido. Y ahora, pues ya todo el mundo lo está haciendo digital, ¿no? Y ahora todo se ha facilitado más para los emergentes. ¿Qué opinas de toda esta evolución musical así? Cada vez que pienso en evolución, así viene a mi mente McLuhan, porque yo soy comunicóloga. McLuhan, ese libro lo estoy viendo. Sí, la teoría de las cuatro leyes para mí cuando la leí fue como de, ¡No manches, lo amo! O sea, yo, bueno, o sea, soy fan, ya sé que de repente se sobreexplotó y todo el mundo así de, ¡Ya, ya, McLuhan, ya! Pero la neta, a mí me encanta esa teoría que es. Como que, o sea, no me acuerdo exactamente de las cuatro leyes, pero de lo que se trata es como de que cada vez que una tecnología da un salto cuántico, es porque regresa al origen, ¿no? O sea, como, digamos, el ejemplo que me acuerdo es la máquina de los Lumière. La máquina de los Lumière grababa, editaba y proyectaba todo en una sola máquina. Y luego se fueron especializando, hicieron una para editar, una para proyectar y una para grabar. Y el siguiente salto cuántico, pues, era la de video, en la de video, o sea, por ejemplo, la que tenemos en el celular, graba, edita y proyecta. ¿No? Entonces, como que eso siempre está pasando. Y yo ya con esa visión, como que lo veo pasar también en la música. Lo que yo creo que está pasando ahorita justo es eso. O sea, como que hay una especialización que en algún momento, ¿se acuerda, bueno, tú estás muy chamaco, pero tú te acuerdas cuando se vaticinaba la muerte del cine? Empezaba la banda a decir que ya nadie iba a ir al cine porque había videos. O sea, iba a acabar, ¿no? Sí. Y justo ahorita pasó según con las plataformas, ¿no? Las plataformas, ¿no? Pero no es lo mismo. Pero pues la banda seguimos yendo al cine, ¿no? A lo mejor ya no es el mismo negocio. El modelo tiene que cambiar todo el tiempo. Pero sí, o sea, creo que las cosas que nos gustan no mueren, evolucionan. Entonces las buscamos y las... Si seguimos buscando lo que nos gusta en el pasado, donde estaba antes, nos deprimimos porque ya no está ahí. Y si lo buscamos donde está ahorita, pues, o sea, es como que nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que aceptar cosas. Y hay mucha banda que, pues, no le gusta eso. Y sacarle ventaja a todo esto, ¿no? O sea, a todas las herramientas. O sea, te tienes que poner flojito. Exacto. Pero si quieres, o sea, no también te puedes poner durito y foreverear. O sea, pues, es a tu gusto, ¿no? A mí, como no me gusta estar toda ardida y amargada, eso es a lo que más miedo me da ser una señora amargada. Estoy tratando de huirle a esa madre de, no, si antes era mejor. Porque me daban mucha hueva la gente así cuando yo era chava. O sea, cuando llegaba el güey así de, no, ¿cómo oye Nirvana? Oye, Let's Zepelin, ¿esa mamada qué? Y yo decía así de, tú chinga a tu madre, güey. Vete a ver tu mamada. ¿Por qué me estás chingando a mí, no? Sí, sí, sí. Y las generaciones van cambiando y hay que adaptarse. O sea, todo el mundo está chido. O sea, los niños están increíbles. Tocan cabrón. Son unos pinches genios, güey. O sea, están súper chidos. Los rucos están cagadísimos. Me quedan perfectos. Están todos locos, güey. O sea, neta. Todo el mundo está increíble si tú quieres. O todo el mundo está en la verga si tú quieres. ¿No? O sea, tú puedes decidir eso. Y yo creo que justo este momento. A mí me gusta por eso. O sea, yo puedo hacer cosas súper fácil en mi celular. O sea, el video de Malapel, si entras a mi Twitter, tiene 50 plays porque la neta lo hice así de GIFs, de cumpleaños, de una pinche app que bajé por 50 varo. Y es el video más pinche de la historia de la vida. Y yo entro y... Hice el video más pinche de la historia de la vida. O sea, neta, tengo el record por el video más pinche. Nadie lo quiere ver. Todo el mundo lo odia. Esa es un oculero a lo que le sigue. A mí me hace muy feliz esa mamada. Como de que, pues, o sea, ¿por qué tengo que hacer algo chido? La neta, ni ganas tengo. ¿No? O sea, pues, yo soy feliz con eso. Pero sí veo que hay mucha banda que se arde y que quiere que le eches ganas. Y que te esfuerces. Y que les des cosas de calidad. Y así de, güey, te lo estoy dando gratis. Calidad tú, mamá, güey. No. No. O sea, sí eres de las que te da coraje cuando te dice una persona, ya, échale ganas. O sea, a mí, por ejemplo, cuando me dicen, échale ganas, es como de, o sea, no mames. Sí lo siento como que así de. Una ofensa. Voy bien, o sea. Yo los quiero matar. O sea, a mí esa madre de échale ganas así de, güey. Tú puedes. Como, ¿por qué? Si estoy bien, ¿no? O sea, yo me la estoy pasando increíble. La que se le está pasando mal, o el que se le está pasando mal. Sí, eso es lo que está diciendo. Tú échale ganas. O me estás dando el avión porque además es como de, ah, chido, ¿no? Pues no sé. No sé, la neta no entiendo. Bueno, o sea, yo sí tengo directamente con esta onda que sí es una de mis pasiones, la salud mental. O sea, como que cuando se sienta que estás haciendo un esfuerzo, estás en el camino contrario a tu salud mental. Te estás oponiendo a lo, o sea, la vida se supone que tiene que ser feliz, se supone que tiene que ser fácil, se supone que tiene que ser divertida. Y no se supone que tienes que luchar contra nada que seas tú y que salga espontáneamente de ti. Al contrario, lo tienes que dejar que repose, que respire, que así, que viva, ¿no? Entonces, si estás todo el tiempo así, estresado, cuando llega una cosa fea, ni cuenta te das porque estás acostumbrado a situaciones que te estresan y te hacen sentir mal. Entonces, yo digo que, o sea, que te digan que dejes todo el tiempo los focos rojos prendidos y todo el tiempo te sientas mal, es contraproducente totalmente. Y en mi vida lo he pasado muy difícil por esa clase de ideas, ¿no? De que hay que esforzarse y hay que echarle ganas y hay que no sé qué. Entonces, cuando logro relajarme y reírme, igual y la banda se queda así como de, ok, y ya, ¿no? O sea, cuando lo hago de verdad, porque a veces nada más lo hago por desesperación, porque estoy perdida y todo el mundo se da cuenta, o sea, neta, se huele a distancia cuando te quieres hacer el relajado. Y estás así todo tenso. Sí, esforzadísimo. Ay, relájense todo, relájense todo. Si de nadie te cree nada. Entonces, cuando realmente lo logras hacer, es como, ay, sí, qué chido, pero es bien pinche difícil. Por eso todo el mundo se la pasa dando consejos, ¿no? Sí, todos ya dan consejos. Pues ahora sí que echenle galleta. No, no es cierto. Bueno, no es cierto. Así como una vez me dijeron en un antro, así de, supérate mucho. Yo. Ah, chingado. Ah, eso ya está peor. ¿Qué antro fue, Jessy? No, no es cierto. Un lugar así como en Veracruz. Es que yo fui a bailar. O sea, tenía una, mi novio tenía una banda y yo fui a bailar. O sea, me gustaba mucho su banda y a mí me gustaba bailar. Entonces, me subí de como de gogo dancer de su banda. Ajá. Y ese güey así se ofendió, cabrón, porque su antro era como de trova. Entonces, no había gogo dancer ni atrás. No, güey. Y bueno, tú siendo bailarina, porque siempre te gustó. Sí, no, y en ese tiempo además estaba estudiando, o sea, con mi último año de la licenciatura de danza. O sea, entonces, pues sí, era como una profesión. Y así el lugar como más loco, o en algún momento que hayas dicho, ¿qué estoy haciendo aquí? Como, ¿quién habrá aceptado esto? O yo en qué borrachar le firmé este contrato. O sea, de ese pedo, lo más difícil fue cuando empecé a hacer chichis pa' la banda. O sea, esa madre fue una pesadilla, güey. Porque yo estaba en Monterrey y, o sea, es una plaza que la neta a mí me impone. O sea, Monterrey es así, o sea, ciudades como Guadalajara, Monterrey. El Chilango estoy como acostumbrada, me siento en casa, no me importa tanto. Aunque la licia sí me ponía muy nerviosa. O sea, como una semana antes de tocar en el Alicia estaba bien tensa. Pero me sentía en mi casa. Pero, o sea, había ciudades que pues sí me daban, o sea, sentía como de, ay, nadie va a ir, nadie le va a importar. Y esa vez en Monterrey me fue cabrón, así cabrón. La banda estaba feliz, estaban, cantaron todas las rolas, se sabían todo. Roquearon más cabrón que el mundo, así de que yo estaba así de, no mames, que tú quinta merda. Estaba tan feliz que ya no sabía qué hacer y pues me quité la ropa. Entonces, todo muy bien hasta ahí. ¿Por qué no? Porque, ¿qué más se hacía? Hace calor en Monterrey. Siempre había tenido, hacía mucho calor y aparte siempre había tenido ganas de hacerlo. Como que me da curiosidad qué se sentía, ¿no? Pues tu estamina, así con todo. Pues sí, a ver qué se siente, así de, a ver qué se siente. Entonces lo hice y ya, todo felicidad, muy bonito. Acabó el toquín y yo no sabía que había un fotógrafo del Reforma en el toquín. Entonces esos güeyes, al otro día, primera plana del Reforma, me chichis, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces llegó el chilango y la siguiente tocada, la banda chichis pa' la banda. Y yo así de, bueno, pues ahora le va, ¿no? O sea, yo no estaba tan contenta porque, o sea, no fue como espontáneo, pero dije, bueno, pues órale, ya va, ¿no? O sea, si lo hice en Monterrey. Sí, porque para ti era más como el momento, no era de voy a hacer el performance. O sea, para mí fue como lo que sigue el adrenalina, ¿no? Así de que lo hice porque neta ya no, o sea, no, ya, o sea, no me había quedado como sin recursos para demostrarles que estaba súper feliz. Entonces ese fue como uno más, ¿no? O sea, cuando, como, ya no sé qué más, esto, a ver. Y entonces estuvo bien padre porque fue como que salió espontáneamente. Y cuando llegué y me lo pidieron, fue como de, bueno, pues ahora le va, ¿no? O sea, no estuvo mal ayer, lo hago. Pero ya, o sea, llevaba seis meses así que la banda neta no me dejaba tocar. O sea, mis amigos estaban así de, ya, por favor, güey, o sea, deja de hacerlo. Y yo, güey, neta, es que si no lo hago no se callan. O sea, era así de que neta medio toquín chichis pa' la banda. Y yo así de, güey, déjenme tocar, viene a pinchar tocar. Él ya hubiera salido mejor con una playera con las chichis aquí. No, güey, o sea, no había forma. O sea, neta, no había forma. Hice todo, escribía a diario. Mi blog está así, hay páginas y páginas y páginas de discusiones. De, deja de hacerlo, hazlo que se te dé tú la gana. Síguele haciendo, nunca lo dejes de hacer. Échale ganas. ¿Te juro? Sí, sí, sí. Y yo así de, güey, no, neta, no. O sea, ya era una pesadilla, pesadilla, pesadilla. Y, o sea, de los momentos más angustiantes de mi vida. Así de que ya sabía, o sea, sufría mucho. ¿Y cómo dejaste de...? Así fue un conciente, hoy no lo voy a hacer porque ya me tienen hasta la madre. No, o sea, fue como... Yo creo que sí tuve que dejar de tocar. O sea, sí como que... ¿Alejarte un rato? Pues, o sea, fue... O sea, es que, ¿sabes? Es que tú, la vida es así, tan pinche cabrona, como al perro más flaco se le cargan las pulgas. O sea, cuando estaba pasando esa madre, me estaba divorciando de matrimonio de 10 años. Estaba quedándome sin banda, sin manager, sin vida, sin casa. Y así estaba, así como que él nos calcó una mano atrás y otra adelante enseñando las chichis en el desaneo. ¿Por qué no? Yo estoy chingándome. Gracias, amigos. O sea, por supuesto, ¿no? Entonces, como era un momento tan difícil, lo que siguió fue así la debacle y el fin de mi carrera prácticamente. O sea, de que ya la banda dejó de ir a los toquines. Entonces, por fin se acabó las chichis pa' la banda, porque, pues, me las pedían dos huellas. Entonces, yo, o sea, como que, pues, ya era como... Ya, ya fue. Sí. O sea, fue un momento así de como... Digamos que siento que ya así como horrible. Después hice este disco del que el Changemonium, que estuvimos Emilio y yo encerrados en su casa así cuatro años, pues, tratando de sacar este disco. Y fue bien loco cuando salió, porque, pues, ya como que... La banda rockera, que era la que me pedía chichis pa' la banda, lo odió. O sea, no odió lo que le sigue así de... ¿Cómo cumbia? ¿Cómo grupero? ¿Cómo merengue? Ya cambiaste. O sea, me rementaban la madre. O sea, ya no me pedían chichis pa' la banda, me mentaban la madre y se salían de las tocadas. Y yo, puta, qué bueno, lárgate a la chingada, güey. Te odio yo más a ti. Así que, bueno, no te quiero volver a ver en mi vida. Y entonces, así, se acabó la pesadilla. Y ahorita sientes como más libertad para hacer tus cosas. O sea, más libertad creativa, por así llamarlo. Ahorita lo que siento, o sea, es una genuina indiferencia, que eso me tarde mucho en llegar. O sea, como creo que el problema era que como la música realmente no me satisfacía lo que yo hacía. O sea, como que no sabía cantar y eso me frustraba un chingo. Estaba bien triste por eso. Estaba triste, estaba como decepcionada al público porque sentía así como de... Ay, güey, o sea, neta, son lo peor que me ha pasado en la vida. Los odio. Son todos mala persona. O sea, que se creen que pueden exigirme cosas a mí, güey. Y yo así nomás me la paso horrible por su culpa. Estaba así como toda mal viajada y sufría un chingo. Y neta, en mis redes sociales a veces explotaba y decía así. Y todo el mundo se burlaba de mí. Y yo así de... Ah, chale, güey, los odio, los odio. Entonces me costó un chingo de trabajo, pero llegué a un punto así en que dije, bueno, ok. Ya no odio a nadie. Porque eso sí es falta mía. O sea, odiar no es algo que yo tenga que hacer para mí. O sea, está todo bien. Ustedes hagan lo que se les dé su gana. Si no les gusta lo que yo hago, chido, no hay pedo. Si creen que es lo más horrible que han oído en su vida, chido, no hay pedo. Pero yo voy a hacer lo que se me dé mi gana y no voy a volver a hacer una promoción en mi vida y no voy a tratar de que les guste nada y no voy a invitarlos a las tocadas en videos así de, por favor, vengan al tequín, a la chingada. Y no voy a ir a una tocada que no quiera y no voy a hacer nada que no quiera. O sea, voy a ir a tocadas donde toque mandas que me gustan a mí y voy a ir a ver a mis cuates y voy así a mandarlos a todos a la briga. Porque la neta, o sea, toma. Claro, sí, tu responsabilidad afectiva a ti mismo. Sí, o sea, por fin logré respaldarme a mí misma y estoy disfrutando de, o sea, mucho de eso. Porque la neta sí empezó a resultar. O sea, mis últimas tocadas, las bandas con las que he tocado, las amo. Así, me encanta que me inviten a esos toquines. Me encantan las bandas así con las que estamos tocando últimamente. Me encanta la vibra que traemos nosotros desde todos a la verga. O sea, güey, por fin llegué a ese punto. O sea, ahora sí, de veras, no lo estoy fingiendo. Es verdad, o sea, estoy feliz de que ya de veras logré indiferencia total. Es que eso es muy importante porque en las redes sociales es... O sea, como sí puedes tener ese contacto directo con el fan y todo. Pero hay gente súper intensa. Pero incluso el fan. O sea, el fan no sabe el daño que te hace. Con todo lo que hace. O sea, yo sé que es buena onda. O sea, la banda realmente me adora. Pero se la pasan diciéndome qué hacer. Y yo los quiero matar. O sea, como de que simplemente que me digan así de no les hagas caso o haz lo que se te dé tu gana. Así de, güey, ¿por qué me tienes que decir? O sea, yo sé que es un súper, súper amargo. Sí, sí. O sea, reaccionar así. Pero es que todos los días un chingo de gente me dice qué hacer. Y yo ya estoy cansada de eso. Entonces, que realmente no me importe que me digan esas cosas y haga así como... Sí, porque el fan, de cierta forma, siente que tiene ese derecho, ¿no? O es buena onda. Te están tirando buena onda. Igual que la tía. Igual que la tía. O sea, yo... O sea, no voy a decir qué familiar mío. Pero empieza con... Pero empieza... Y termina. Su apellido es igual que el mío. Tengo un familiar al que adoro. Que yo, así, en la peor depresión de mi vida, pedo, neta, muy mal pedo. O sea, medicada a la verga. Así valiendo, o sea, de que a un paso del suicidio, a un paso del suicidio. O sea, no mames, de los peores momentos de mi vida. Y ese güey así me dice, lo que tienes que hacer es ponerte una minifalda y irte a un antro. No, man. Y yo, güey, todo el respeto que alguna vez te he tenido. Se acaba de acabar. O sea, nunca más en tu vida me vuelvas a hablarte. Odio, te quiero matar. Y yo sé que ese güey jamás haría algo por lastimarme. O sea, él realmente pensaba que si yo así me ligaba a alguien en un antro... Yo me iba a poner... Podía salir de... Feliz, de mi depresión terrible. No sabía. O sea, yo no sé qué ese güey... Su vida, su generación, su lo que sea que lo hizo decir esa cosa... Está bien, no sé, entiendo que no viene de un lugar culero. Pero te rompen el hocico. Te rompen el hocico. En ese momento. Y siempre llega así. O sea, cuando estás todo feliz, todo el mundo así te tira... Bueno, cuando te tiran mal, andan y cuenta, te das. Exactamente. Así es como pasa, pasa. Pero cuando estás mal, esas cosas netas, así... O sea, la gente más bien intencionada te súper rompe el hocico. Entonces, desarrollar independencia emocional es un trabajo... ¡Titánico! Y es algo que debe tener todo artista. O sea, bueno, creo que en todos lados, pero el artista creo que... Sobre todo porque depende mucho de la opinión o... Como la gente digamos pública. Exactamente. Los que creemos que dependemos de la opinión de los demás, somos esclavos de esa onda. Y sí es bien difícil porque, neta, pues todos estamos bien locos y bien traumados y bien... Estás escuchando Lola Paloso Radio. Continuamos aquí a través de Parlante, ya saben, en Lola Paloso Radio, para que nos sigan ahí en el Instagram y en el Facebook. Al final diremos nuestras redes. Vamos con este último bloque. Y acabamos de escuchar Yo Primero, si no me equivoco. Sí. Y a Jessy Bulbo que la acaba de dedicar ahí al familiar. Yo balconeando como siempre a la banda que quiero. Cuéntanos un poco acerca de esta rola de Yo Primero. Ah, pues Yo Primero es una de esas tres rolas que me dio la Alexis para este disco cuando estábamos en nuestro divorcio, ¿verdad? Y habla de la proyección. Como de que lo que tú ves en las personas es lo que tienes más a la mano en tu mente, ¿no? O sea, digamos que así cuando se proyecta algo en tu pantalla interior, tú crees que sabes lo que es esa cosa. Pero en realidad no es que sepas lo que es esa cosa, sino que tienes una creencia de lo que es esa cosa y eso es lo que lo das como cierto. Ok. Entonces, pues, o sea, habla de como, no, este, pues no te claves en que tú sabes exactamente todo. Nada más eso. Muy bien. Y vamos a hablar ahora de los proyectos. Y vamos un poco a tu incursión en el cine, ¿no? Tuviste ahí el lenguaje de los machetes donde estuviste actuando, hiciste la música. Sí. ¿Cómo fue todo ese proyecto? ¿Quién te lo propuso? ¿Cómo llegaste ahí? Quise a Terrazas, el director, llegó primero a pedirme la música y me encantó lo que me pidió. De hecho, este disco TLMM justo tiene varias hostiles, una de las reglas importantes del lenguaje de los machetes. Y fue, para mí, como, neta, fue súper impresionante darme cuenta de lo difícil que es actuar, ¿no? Como que ya, ya medio me imaginaba, pero estarlo haciendo sí es bien difícil. Así de que llora en este momento. Entonces estoy echando desmadre con tus amigos y de repente así de llora. Si tú, ¿qué? O sea, comparación de que tú, cuando tú ves tus videos musicales y eso, que dices, bueno, voy a hacer como que el playback así para hacerlo de la música. O sea, lo ves ya diferente en una actuación, ¿no? Pues lo que me acuerdo que pasaba mucho con actuar es que tienes que exagerar un chingo. Porque si no te quedas corto. Entonces, exagerar es bien difícil. Y no pasarte, o sea, que no se vea sobreactuado. O que tú, tú sientes que estás sobreactuando. Tú sientes que estás haciendo, oh, me duele, es horrible. ¿No? Pero si no haces eso, la cámara no lo ve. Entonces, como que es bien loco porque tienes que exagerar un chingo. Tienes que sacar todo tu lenguaje corporal y como neta dirigirlo muy, como muy eficientemente. Es una disciplina muy bonita que por desgracia no he podido volver a hacer. Pero me gustó mucho la experiencia. Fue muy, muy interesante actuar. Estuvo bien padre. Y música para cine he hecho mucho. Así, como que sí he tenido suerte y me han pedido para cine, para series, para todo. Pero primero te dijeron que hicieras la música. Sí. Y ya llegando ahí a entregarte, dijo, ¿qué? ¿Te animas a...? No, o sea, me dijo, quiero que aparezcas en la peli. O sea, que seas... Como la peli se trata de... La chava tiene una banda. Ramona tiene una banda. Entonces, me dijo, quiero que seas una de las tres. Pero los personajes de la banda no tienen diálogos. Entonces, probé con diálogos de Ramona. Y pasé a la siguiente etapa de casting. Y estuve bien loco porque me dice, quizá... Bueno, quiero que vengas a la siguiente etapa de casting. Y llegué y estaba Floredo Arde Gurrola. Así puras actrices consagradas. Puras viejas que yo llevo años viendo en el cine y en la tele, ¿no? Y así de que, no mames. O sea, ¿por qué me hacen esto? O sea, ¿qué pedo? Y llegué y que me quedo con el papel. Y fue así... ¡Ah! Ya loco porque sí me dio como... ¡Sí podré! ¡Sí podré! Y todo así... Relájate. No manches. O sea, los primeros días sí llegaba llorando a mi casa. Así de... ¡No manches! ¡No me sale! Y ya como la mitad de la película, los editores en una fiesta me dijeron así... De güey, lo estás haciendo muy cabrón. Y yo, ¿de veras? Sí, güey. La neta. Y yo así... ¡Ay, qué bueno! Y va contigo porque justamente dicen que en la actuación, pues... Todos tienen que saber cantar. Tienen que saber bailar y todo eso. Y pues creo que se te puede prestar mucho cuando interactúes con algo así. Bueno, yo no estoy segura si todos tienen que algo o nada nunca en la vida. O sea, como que... O sea, haces lo mejor que puedes con lo que tienes. Sí, exacto. Pero yo sí me acuerdo... O sea, como que una de mis llamados era quiero ser actriz. O sea, sí me daba mucha curiosidad cómo se hacía esa onda. Y me di cuenta que tengo... Pues sí tengo algo de talento que tendría que pulir, obviamente. Estuve bien loco porque actué con muchos actores consagrados de teatro. La que hace de mi mamá, los que hacen de los papás de mi güey. Este, son así de... No, no, los primeros actores, pero de los dueños del Teatro de México, ¿no? Así como... El presidente de los actores. Así que te llegan, yo creo, a imponer el primer día. Y entonces ahí me decían así de... ¿Y tú qué? Y yo así de... Pues, es que yo hago rock. Y de así de... ¿Tú qué haces? Pues yo soy músico. Bueno, soy este... Rockera. No, ni siquiera músico. O sea... Que también dentro de los actores, como que la onda de teatro son muy celosos de... Sí, no manches. Creo yo que sí son muy de... Ese güey me dice así de que... Y ahora quiero ser actriz. Pero me lo hizo así con esa queta, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque inclusive hasta con los de televisión también son como de... Yo soy de teatro. Yo así inmediatamente me sentí súper avergonzada y le dije... No, yo no me atrevería. O sea, no... Yo no... O sea... Estoy este... Aprendiendo y no... Así de que yo... La neta me sentí... Me dio mucha vergüenza con él. Porque pues obviamente sí es un señorón. Y sí sentí así como... O sea, sentí la... Pues, o sea, yo sé lo que es eso. ¿No? Así como... Pero en cierta forma también estar en un escenario y... Frente de tantas personas. Y eso también es... O sea, sí. En cierta forma actuar. O sea, sí, pero... No es que sea un personaje cuando estés arriba, pero sí... No es la obligación de nadie saber tú qué. O sea, ese güey en ese momento se dio cuenta de mi sustancia porque le bajó cabrón. O sea, yo honestamente sí me avergoncé, pero sí me di cuenta que él se dio cuenta que yo respeto mucho su profesión. Sí, el trabajo que... O sea, no le hice así de sí. ¿No? O sea, como... Ay, sí. Y la queso. Y la queso, ¿no? Y la queso de ese caso. O sea, no fue así. Entonces, como que ya el vato... O sea, en ese momento sentí que conectamos. Como que él me dijo, bueno, ok, te permito. Y yo dije, ay, bueno, gracias. Sí, estás respetando su profesión. Sí, porque no lo voy a tomar a la ligera. O sea, yo sé que me estoy metiendo en la mera boca de León y... No mames lo que he sufrido, güey. O sea, estuvo cabrón. Pero estuvo muy linda la experiencia y le agradezco mucho a Kisa. O sea, yo la cagué en todas las formas posibles con ese güey. Y aún así sigue siendo mi amigo. Entonces, esa experiencia es así de mis tesoros más grandes de la vida. La pasa increíble. Y ahorita está... Creo que en pandemia estabas haciendo algún proyecto o algo de música. Ah, no me acuerdo. ¿Cine o un documental o sí? No. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero seguramente sí, pero estoy bien frita. Ah, sí, ¿le pasó de qué? ¿Me están preguntando? ¿Qué puede ser? La pregunta... ¡Oh, no! ¿Puedes decirnos el nombre del tío? No. No, yo te he visto. Por favor. Pero bueno, ¿qué sigue para Jesse Bulbo ahorita en qué está? ¿Sacaste el sencillo? ¿Vas a sacar ahorita por el documental? Es una ronda con Jesús de Umbrales, ¿no? Ah, sí. ¿Di con el Jesús o qué andas ahí? Me afectas. Sí, sí. Sí, estamos promoviendo, promoviendo, sionando. Me afectas. Este, súper chidos esos veis. Los quiero mucho a todos, a todo el equipo de Umbrales y la banda. Yo creo que lo que sigue para mí es tratar de relajarme lo más que pueda, porque está bien difícil, bueno, no sé cómo les vaya a ustedes de la vida, pero yo, por ejemplo, sí me pasa muy seguido que me siento aburrida. Y entonces estoy tratando como de pasar los días que me aburro como sin ansiedad, ¿no? Y, o sea, tratar de vivir relajadamente porque, o sea, me empiezo a presionar un chingo así de, no estás haciendo nada, hoy no has hecho nada productivo, ponte a hacer algo, ¿qué te pasa? ¿Los trastes están sucios? Sí, como más. O sea, porque estás acostumbrado, ¿no? A estarte todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, yo veo que hay banda que tiene, o sea, es bien fácil para ellos tener una vida llena de actividades. Para mí es todo lo contrario. Yo todo el tiempo estoy batallando con que me aburro un chingo. Entonces, o sea, si llegan cosas, qué padre, pero luego llegan cosas y no las quiero agarrar porque no me gustan. Entonces, pues, nada, o sea, quiero como tomarlo lo más suave que pueda. Estoy como solo fantaseando todo el tiempo con cosas que podrían pasar. O sea, me gustaría mucho tener una como, no sé si, clase de institución relacionada con la salud mental. Muy bien. Porque, o sea, es una de mis pasiones y de mis intereses y una de las cosas que me ha costado más sufrimiento en la vida y me gustaría estar ahí para banda a la que pueda hacerle el paro si se puede. Entonces, estoy buscando una forma de eso. ¿Qué tienes tu TikTok? El TikTok ahorita está jalando chido y está creciendo. Así que me da gusto y alivio leer que la banda está encontrando ahí como un poquito de alivio. Que, pues, la neta, güey, yo, por lo menos, siento que hace mucho paro y para mí es una gran felicidad poder hacer eso. O sea, ya compartirlo, llegar a un punto en el que lo pueda compartir. Musicalmente me la estoy pasando chido. O sea, como que quiero seguir en este se siente mejor, a ver a dónde nos lleva. Pues, tengo un chingo de sueños, ¿no? O sea, como de que sí me dan ganas de hacer, de que pasen cosas que no puedo controlar. Entonces, como que digo, bueno, pues, o sea, sí me dan ganas, pero es que anuncio. Mi próximo destino es... ¡Coachela! ¡Hola, hola, Rosalía! ¡Hola, Rosalía! O sea, no puedo hacer eso y creo que está todo bien también. O sea, mientras logre controlar mis ganas de volverme loca. Estás escuchando Lola Paloso Radio. Sería agradecerte por haber estado con nosotros. La verdad, estuvo bien chea la plática. ¡Che! Y esperemos sea el episodio. Menos por el tío, ¿por qué no? ¡Ay, pobrecito tío! O sea, no seas así de que ese güey me ha hecho tantos paros, lo quiero tanto y ahora ya lo que me... No, no, no pasa nada. No, y sin neta, muchas gracias, gracias por contarnos, abrirnos como esta puerta, más en el tema, como emocionar, que es delicado para mucha gente, más ahora... Uy, no, yo, yo, no, yo soy una... Bueno. Así lo llego y lo primero que decir, hola, soy Jessica abortado cinco veces. Soy pésima, no sé, no tengo pudor, no hay nada. Ahí les va como... Hay filtro en mi vida. Nah, pues muchas gracias por venir aquí a Cervecería Bazuca, ya sabes, es tu casa, aquí con nosotros, ya somos amigos. Ya bueno, acá, el oso ya... Sí, y esperemos haya episodio dos. ¡Sí! Será bueno, la verdad es que yo disfruté mucho, espero te haya gustado y aquí... Igualmente, igualmente, sí. Estuvo buena la plática. Eres fan del béisbol, anda macaneando ahí como... Sí. ...con el presidente, ahí dándole al bato. Eres fan de los Dodgers. Sí, yo soy fan de... O sea, más que equipos, tengo jugadores, porque además esos güeyes los cambian cada semana. Sí, sí. Entonces, pues, no, o sea, en los equipos no me hacen sentido, pero soy muy fan de muchos jugadores. Bueno, de todos, o sea, soy fan de todos los peloteros, se me hace un deporte bien padre, pero sí, o sea, creo que el equipo del clásico ayudó mucho a este hype de ahorita del béisbol. Exacto. Perfecto, Jessy, pues muchas gracias ahí para que, pues, te sigan ahí en tus plataformas, en tus redes, te mueves mucho ahorita en tu TikTok, como estabas diciendo. Sí, estoy activa en TikTok y en Twitter, ahorita es lo único que tengo, ya me van a abrir un Facebook del demonio, no lo voy a llevar, yo ni siquiera voy a bajar la app, así que no me busquen, ¿eh? ¿El Instagram sí lo tienes o no? ¿El Instagram? No, es que después de que me hackearon el año pasado, antepasado, y fue terrorífico, o sea, ahí sí neta entré en terror, porque no sabía qué estaba pasando, yo no entendía nada. Y la gente me decía cosas en la calle que yo no entendía, entonces me empezó a dar mucho miedo y cerré todo, todo hasta mi programa de radio. Ok. Entonces ahorita regresé a, solo estoy, o sea, Twitter, Twitter y TikTok es lo único que tengo ahorita, pero pienso regresar a todo eventualmente, sí. Perfecto, Jessy, pues muchas gracias, mi buen oso, gracias por este programa, ahí en las redes de Lola Paloso. Sí, es el de Instagram, es Lola Paloso, el de Twitter, es Lola Paloso, y el de Facebook, es Lola Paloso Radio. Pues muchas gracias. Falta la canción, ¿con qué canción vamos a cerrar? ¿Con cuál vamos a cerrar? La de Hola. ¿La de Hola? Es que no tengo a Dios. Vamos a cerrar con Hola, de Jessy Bulbo, la esperamos próximamente, aquí en una segunda parte, estaríamos encantados de recibirte, Jessy. Sí, hagamos parte dos, parte tres, parte cuatro, parte cinco. Las que sean necesarias, ya está hablando de esos temas, eh, de lo que... Exacto. Va. Entonces nos vemos la próxima semana con Jessy Bulbo otra vez. Y otros invitados. Y otros invitados. Muchas gracias. Muchas gracias.